Hoy me he dado cuenta Que todo se acaba Que el tiempo sigue su marcha Y que la juventud se va Pero yo te sigo amando Con todas mis fuerzas Y no tengo la culpa De quererte mucho más Te adoré Sin pensar que eras niña Yo de ti me enamoré Y creí Que podrías enamorarte Sin pensar que yo era un viejo Para ti Y lloré Cuando vi que solamente Te burlabas de mí Ahora el tiempo Me ha enseñado la razón Me has dejado Destrozado el corazón Y por siempre De vivir pensando en ti Te adoré Sin pensar que eras niña Yo de ti me enamoré Y creí Y creí Que podrías enamorarte Sin pensar que yo era un viejo Para ti Y lloré Y lloré Cuando vi que solamente Te burlabas tú de mí Ahora el tiempo Me ha enseñado la razón Me has dejado Destrozado el corazón Y por siempre De vivir pensando en ti Ahora el tiempo Me ha enseñado la razón Me has dejado Destrozado el corazón Y por siempre De vivir pensando en ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!